Bueno, estamos hoy en la Asociación Mutual Hernando, es un día histórico porque, bueno, lógicamente han pasado nada menos y nada más que 25 años desde que la Asociación comenzó a trabajar junto con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y bueno, yo creo que después de 25 años, y tenemos acá a dos personas como Chichi y Don Rodolfo que tienen, si no tienen 25, tienen 23, 24, por lo menos acá adentro y son gente que conoce la historia, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el presidente Oscar Orequia para que comente un poco Oscar seguramente se acuerda bien de toda esta historia, que ya lleva 25 años, ¿no? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mateo, buen día a toda la teleaudiencia de FM2000 y de nuestra televisora Cooperando Sí, efectivamente, hace 25 años, yo entré en el año siguiente en la Cooperativa, en el año 91. El servicio este se comienza a prestar en forma conjunta entre las dos instituciones el primero de julio del año 1990, bien como decís vos, hace 25 años. Bueno, y este, por los datos de la gente del Consejo de Administración, que en su momento estaba en la Cooperativa, hablábamos de este servicio, yo cuando entré en la Cooperativa hacía apenas muy poco tiempo que se estaba prestando, de la necesidad de prestar un servicio de que la gente estuviera nucleada bajo la pantalla o bajo el paraguas de los servicios sociales y no que cuando tuviera alguna desgracia, ya sea de traslado o de fallecimiento, algún familiar tuviera que afrontar un gasto muchas veces imprevisto y muchas veces de difícil cumplimiento del pago. Entonces se pensó en hacer este sistema que hoy, luego de 25 años, decimos que ha dado muy buen resultado y donde hemos logrado, a través de las dos instituciones, pero fundamentalmente a través de la Cooperativa, que nuclea a la totalidad de la población por los servicios que presta, hemos logrado que todos los socios de la Cooperativa tengan la misma calidad de vida al momento de requerir de un servicio, ya sea el servicio de pedicuría, enfermería, de cualquiera de los servicios que se prestan, se prestan en igualdad de condiciones y muchas veces eso, antes de que ocurriera esto, no se da. Nosotros siempre hemos trabajado en bien de la Cooperativa, en bien de todos los socios, siempre hemos tratado de prestar un buen servicio, yo creo que lo hemos cumplido en todos los puntos de la historia, porque hemos trabajado tan unidos que siempre se prestó un buen servicio y tratamos actualmente de dar el mejor servicio posible a toda la gente que está en la Cooperativa. Inclusive, te digo más, nosotros tenemos que, lo voy a hablar un poquito, queríamos traer infame acá, porque estuvieran todos juntos, porque trabajamos con la Cooperativa, pero no lo logramos. Pero ahora tenemos la suerte, que tenemos el doctor Gance, que está trabajando también bien para la Cooperativa, lo tenemos por nosotros acá. Nosotros lo que queríamos en esta institución era unir todos, todos tuvieran que concentrarlo acá, para la gente darle la comodidad a todos los socios, jubilados, toda la gente. Eso era el espíritu nuestro del punto de la historia. Se ha hecho mucho hincapié en eso, porque hace precisamente la calidad del servicio, es un servicio muy valorado, como decía Oscar recién, por los socios, porque es un servicio que vino a cubrir un vacío importantísimo que había en nuestra localidad y en el área de influencia de la Cooperativa, porque se ha extendido todo el área de influencia en la Cooperativa de Obras. Entonces, a partir de eso, un poco surge permanentemente la necesidad de brindar nuevos servicios, de incorporar, de tener permanentemente actualizado todo lo que hace a la prestación de este servicio tan vital. Se ha incorporado en los últimos meses, se ha renovado, pero en forma total, el banco ortopédico, con elementos de última tecnología, hemos, esta semana se ha hecho la compra de una ambulancia, que va a estar el carnotón y equipando a partir del próximo mes, ya también va a estar a disposición del servicio. Sí, como vos decís, yo tengo el carnotón que reciente lo mostré, bueno, no lo voy a mostrar en cámara, porque no vale la pena, pero yo lo estoy diciendo yo, y lo vas a decir vos. Pero entramos con Rodolfo acá, yo unos meses antes que él, entre hace 18 años que yo estoy acá en la Mutual, o sea, llamándolo Mutual, era el señor Mutual Hernández Yo he trabajado muy bien, con el don Estefany, que era el presidente, se ha trabajado muy, muy, pero muy bien, hemos recorrido por todas partes, dentro de la provincia, fuera de la provincia, hemos estado muchas veces en coro, como seguimos tanto en el PAMI. Pienso en los inicios de este servicio, fundamentalmente este servicio, que es un servicio, muchas veces no valorado, no valorado, y nosotros siempre decimos, hay mucha gente que por ahí se queja que pague los servicios o hacen un nuevo uso, ¿qué mejor? Lo comparo siempre con el seguro del auto, ¿qué mejor que pagar el seguro y no tener que usarlo nunca? Totalmente. Y yo me acuerdo, me acuerdo, y vos te debes acordar, Mateo, cuando empezamos con el cementerio parque, la gente decía de que nosotros no trabajamos para los pobres, que hacíamos un cementerio para los ricos, lo dijeron muchas veces por teléfono en tu programa, y yo les contesté por tu programa, por televisión, que no hacíamos cementerio para pobres, pero tampoco hacíamos para ricos, hacíamos para socios, y era para todos por igual. Tuvimos que poner varias cláusulas porque en este cementerio parque de Hernando hay enterrada gente que no ha conocido a Hernando, porque es uno de los pocos cementerios y no el único que no cobra expensas, y para los socios no les cuesta absolutamente nada. ¿Quién lo paga? Lo paga el sistema, lo pagan los servicios sociales, lo pagan los adheridos, por eso hay casi 10.000 adheridos en los servicios sociales. Realmente la gente ha valorado lo que es este servicio, y yo siempre digo, ojalá lo siga pagando siempre y no lo use con él. Rodeado de toda esta gente, con tanta experiencia, el manejo de las instituciones, que son instituciones tan sensibles a la comunidad, nos aprende día a día, y realmente hacemos votos todos para poder continuar de esta manera, orientando un servicio tan vital, tan importante, y que la gente lo valora siempre.